¡Suscríbete! 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 de participar aquí en esta Eucaristía cada año la palabra de Dios que se proclama es la que corresponde a María en esta ocasión hemos escuchado su ayuntamiento en honor a la Virgen María por esta fiesta que nos vamos a permitir vivir, le pedimos Señor que con la vocación de tu nombre vamos a seguir a nuestro canto vamos a ir ¡Viva! 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 pues hoy nos alegramos en torno a este misterio hoy ofrecemos nuestra fe nuestra devoción nuestro cariño el presidente su comitiva los regidores le hacen posible contar con estos eventos sociales para engrandecer esta fiesta en honor a la santísima bienvenida ven 5 los últimos 5 vengan más muertos cuatro tres dos muchachos de la banda venga la di encaja y además y además la pierna la media salta del duro, y el romano es un pico, y te va la luna y coraje. Vuelve a ser el aire, desacude, abri la luna, la playa bonita, se va, se va, se queda, se fue y coraje. Tiene un pico, fuerza, tiempo, mueve, 8, 5, 6, en un pico, se bote, y el freo, de la Se sacude la pelea, el chiquiquiquiqui desnueado, los sueños se vengan los que vengan la parte poderosa. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se hopesiga,stringas! ¡Viena, papasito! ¡Seیک ¡Siempre dijo que pasen las imperaciones! ¡En los más poquitos! ¡Muy bien! ¡Dengan la lucha contra! ¡Aquí está ahí! ¡Muy bien! ¡Sueis lo importante! ¡Es un servicio! ¡Sueis lo importante! ¡Sueis lo bonito! ¡Se va! ¡Se va! ¡Muy bien! ¡Sueis lo único! 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 ¡Vamos! ¡Anda pone llenando que todo! ¡Nos hijos dicen que nacen es un artista! ¡Para se color ni a mi casa! ¡Sueis lo único! ¡De pronto entre nuestros мечmenes! ¡ prawd Seaoín. ¡ MBF pasan entón! ¡En la frente de laoke! ¡Fastan a los 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 los! ¡¡ Graen son los 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 o los los! Suena así, y la verdad, su amor, bailando. 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 Suena así, y la verdad, su amor. 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 Y la verdad, su amor. Y la verdad, su amor. Suena así, y la verdad, su amor. Y la verdad, su amor. Suena así, y la verdad, su amor. 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 Le verdad, su amor. Gracias por ver el video.